Hola a todos chicos, aquí yo, Juve112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Bueno chicos, pues aquí podemos ver el inicio del torneo. Llegamos un poquito temprano, por ahí anda Osva, ya, ahí se ve. Llegamos temprano y pues no había llegado nadie, pero ya estaban los chicos jugando. Y pues es lo importante chicos, ¿no? Y pues vamos a comentar un poco de la experiencia que hubo ahora sí en este pequeño torneo. Les digo, pues siento que, no sé, como que le faltó un poquito de, no sé, de chispa, no sé chicos. Pero bueno, los más pequeños, que fue el bloque A, que fue el de temprano, de creo que máximo 5 años. Se divirtieron y pues como ven van llegando y pues muchos niños ya traían sus estadios y se pusieron a jugar. Y pues, en lo que todo el mundo se organizaba. Aquí podemos ver a los mayores, a Aníbal, a Israel de Bellas Artes, aquí a nuestro buen amigo, este, a Laxel, a Yanda. Unos pequeños amiguitos que nos encontramos sobre la marcha. Y pues como ven todos jugando, echando la reta, o sea, realmente el torneo, como que no, no sé, estuvo, estuvo como muy forzado. Porque hicieron que se formaran y la fila estaba enorme y mejor los chicos con sus estadios se pusieron alrededor a jugar. Y pues es algo que a mí me, en lo personal a mí me agrada bastante chicos, porque chicos que nunca se habían visto, están conviviendo, están haciendo nuevos amigos, nuevas amistades. Y pues es, de esto también se trata el Beyblade chicos, de hacer nuevos amigos y pues, pasarla bien. Como les digo, el torneo, yo siento que, estuvo como un poquito mal organizado. Ahí en la tarima, ahí en donde se ve el llevado, es donde lo estaban registrando. Y pues, no sé, como que no, no me agradó, pero los chicos, la verdad, se adaptaron perfecto. Y pues, aparte del torneo, como que se armó una pequeña convivencia. Ahí vemos a todos, todos los chicos jugando, o sea, chicos de toda la ciudad, incluso varios de fuera de la ciudad, llegaron ahora sí al Parque de los Dunados. Precisamente a esto chicos. Osva pues estuvo ahí, ¿no? Tomándose fotos un poquito, pero como que, no sé, hoy lo sentí medio extraño, pero bueno. Al igual no estaba de humor o, no sé. Les digo, esa fila es donde se estaban formando para los registros. Los chicos estaban desesperando y, ¿qué hicieron? Agarraron sus estadios y se pusieron a jugar, o sea, no les importó realmente el torneo a la mayoría. Porque, pues les digo, el chiste era ir a jugar chicos. Sea con tus amigos, con conocidos o hasta con nuevos amigos que fueras haciendo sobre la marcha. Pues aquí seguimos viendo. Les digo, me fui a dar una vuelta para ver todas las pequeñas retas, los pequeños grupitos que se iban juntando. De grande, chicos. O sea, el Beyblade es, no tiene límite de edad chicos, es lo que me encanta. Porque tanto el niño pequeño de 5 años lo puede disfrutar como uno de mayor. Igual, o sea, es algo que se te queda siempre. Aquí les digo, seguimos viendo la fila. La fila estuvo enorme. Y pues, ah, mira, por ahí está Osva y su asistente, ¿no? Ya saben. Y pues causan fudor, como siempre. Son youtubers ya reconocidos, pues. En cualquier momento ojalá, ¿no, gente? Como podemos estar viendo. Y pues aquí seguimos viendo a los muchachos. La verdad, estuvo bien, chicos. Les digo, varios ya no lo tomaron para entrar al torneo. Varios ya se quedaron a convivir, realmente. Porque, miren, por ahí, todo eso fue lo que todos estaban jugando. O sea, realmente no les importó. Y pues, es lo que a mí me gusta de esto de la magia del Beyblade, ¿no? Que puedes ir, jugar, divertirte. Les digo, hay todos los chicos ya jugando, batallando, haciendo cambios. Y pues, ay, estos niños. Realmente yo me divertí bastante. Igual fueron algunos youtubers, beitubers igual. Pequeños, pero que la verdad le echan muchas ganas a sus canales. Ahorita, la verdad, no he podido checar bien quiénes son. Si los tengo, ya saben que siempre se los dejo en la descripción. Perdón, chicos. En la descripción o en un enlace. Les digo, me, no sé, me dio mucha emoción verlos jugar así. Porque me acuerdo cuando ya era pequeño. Para el primer turno que yo asistí por allá del... ¿Qué les gusta? Allá por el 2003, 2004. A los pequeños ahí jugando ya hasta me saludaban con... Ahí grabando. Y pues, no sé, por allá del 2003. No sé, me dio mucha emoción y me dio mucha nostalgia. Ahí está Humberto. Los chicos igual que trajeron unas cosillas para venta. También algo que se me hizo extraño fue que no dejaran vender, entre comillas. Porque, pues... A últimas, pues si no tienes un Bey... Ahora sí, muchos no tienen acceso a los Beystakara. Y pues, únicamente como tienen acceso es por medio de vendedores externos. Pero bueno, eso ya es cosa de cada quien. Y pues, bueno, yo siento que la verdad estuvo un poquitín mal organizado, chicos. No sé. Yo siento que les faltó organización. Un staff un poquito más... Amplio. Porque la verdad, solo vi a Osva, al asistente, a Alex. Y pues, nada más. Y ahora sí, ponle que fueran... No sé, ¿qué te gusta? 7, 8 personas para controlar tantísima gente. De hecho, se les encontraron los bloques y por eso terminaron jugando así entre ellos. Pero bueno, chicos. Esta fue mi experiencia en el torneo de Osva. Espero les guste y esperen próximos videos. ¡Hasta luego!